hola cincuentásticos qué tal cómo estáis yo aquí os recibo en un martes a las 8 y media de la mañana y mirad qué energía que llevo recién levantada porque mira porque he mirado por la ventana y hacía ese sobrecido tan bueno que ya me pide el cuerpo marcha marcha bueno os digo una cosita este va a ser un blog en el que os vamos a decir lo que comemos en un día me habéis pedido vosotros me habéis dicho quiero saber qué es lo que coméis para estar tan estupendo muchísimas gracias por los estupendos bueno pues eso va a ser pero como hacía mucho tiempo que no hacía blog así de todo lo que hago en el día pues aprovecho y hago blog y hago también lo que como decía así que empezamos bueno aquí está nuestro desayuno mañanero está compuesto de leche desnatada con stevia no es stevia es un edulcorante porque se nos acabó la stevia pan tostadito con queso fresco y nuestras tacitas buenísimas de chica y de chico de la muerte vamos a meterle el diente porque anoche cenamos guisantes con jamón y estoy muerta de hambre con una planchita pequeñita que tenemos esta que tengo la ruguita del pantalón esta es la de emergencia que la tenemos aquí para las arruguitas de emergencia a ver si te vas a quemar se ha quitado ya la arruga están los restos de una fiesta del otro día ahora estoy en la habitación donde siempre me pinto un poco y me arreglo ya me he pintado un poquillo y me he hecho estas onditas mirad ahora con este pelo más corto me lo hago súper rápido y me voy a ir a mercadona a comprar unos potingillos que necesito y también tengo que elegir cuatro prendas de shane de la página shane que he hecho el vídeo y me han dicho elígete otras cuatro así que mira la verdad es que con esto de las colaboraciones que bueno que se critica mucho y tal voy a poner la cámara así bueno pues tengo que elegir otras cuatro prendas de shane así que ahora voy a ir al ordenador y vais a ver a ver cómo las elijo me pongo a mirar y hay un mogollón de cosas sobre todo en shane hay cosas muy chulas la verdad es que esa página tiene cosas muy chulas y no sé qué pensar tengo unas cuantas metidas ahí en la cesta tengo seis pero sólo puedo elegir cuatro a ver qué pensáis vosotros no mirad aquí todas las cosas que hay bueno hay verdaderas chulerías hay de todo de todo hay sudaderas pantalones vestidos está súper chula esta página y yo aquí ayer estuve echando un vistazo así por encima y en la cesta metí esto estas seis cosas porque me gustaban bastante este vestido me hizo mucha gracia lo de los sombritos así vale así bastante chulo ese es uno de los que tenía ahí en la cesta luego este pantalón que me parece que casi todos son ahora de cintura alta y este es como de cintura un poquito más bajita luego tiene los rotos por abajo también es así más cortito lo que me puede sentar igual esta parca aunque es abrigadita pero bueno ya para el año que viene seguro que me vale me gusta mucho por el color por dentro va toda forradita luego lleva este estos parchecitos me pareció bastante mona pero luego hay tres jerseys que de estos tengo que elegir uno de los tres tengo que elegir uno y no sé cuál este está súper chulo este que es como el negro que me pedí la vez anterior que me encanta por los botoncitos que lleva en la manga este también lleva los botoncitos es muy bueno es blanco lo único que este lleva el cuello redondo en vez de llevar el cuello alto pero también me gusta y luego este lleva unas perlitas en la manga y es así un color veis que la verdad es que de este color no tengo mucha cosa y igual cojo este me falta por decidir eso que os parece esta pared creo que sí que os la había enseñado alguna vez mirad mi ciervo mirad mis espejitos mirad mis cuadritos esta foto es la primera vez que Luis y yo quedamos a cenar seguimos con lo de las comidas me voy a comer ahora un par de mandarinas son ahora las once y media y me voy a antes de irme mercadona me voy a comer este par de mandarinas vale estas mandarinas las hemos comprado en el mercadillo en el mercadillo aparte de a comprar chorradas como decís algunas también bueno y estas zapatillas tan guapas que compré el otro día que son preciosas me encantan pues también compramos mucha fruta que es súper buena y la fruta es estupenda sobre todo las naranjas que tienen mucha vitamina c buenísimas y las mandarinas que se pelan muy bien mejor aún así que estas para mí le estoy robando el coche a mi hijo para ir acercado le estoy robando el coche a mi hijo para ir acercado yo creo que hay que pisar el embrague ahora ay es que estos que se arrancan así con el botoncillo tan modernos yo es que soy de otra generación ya sabéis bueno hablando de esto de la edad y todo eso que os acordáis en el vídeo anterior os quiero agradecer todas las cosas chulas que me decís de espérate a ver este donde va si me voy a chocar sal sal bueno todas las cosas esas que me decís de de que soy positiva y tal es que es como hay que ser es que a ver las que me veis que soy más jóvenes os lo digo como una recomendación de amiga como una recomendación muy buena que al final cuando pasen los años os vais a dar cuenta de que llega un momento que es que te pasas por el forro todo lo que te digan te pasas las opiniones solo quieres vivir estar feliz solo quieres disfrutar de la vida y pasas de la opinión de los demás entonces como vais a llegar a ese momento yo ya os lo aviso hacedlo ya empezad ya a hacerlo ya 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 aunque tengas 20, 30, 40 los años que tengas empieza a hacerlo ya porque así no perderás ese tiempo que muchos hemos perdido porque en alguna época pues nos ha importado lo que tenemos nosotros hemos sufrido por cosas innecesarias o nos hemos rodeado de personas que nos estaban comiendo la energía y... en fin hemos perdido ese tiempo pero no pasa nada porque luego lo recuperamos claro que lo recuperamos con muchísimas fuerzas y muchísimas ganas ay bueno pues eso que me habéis dicho hace un vídeo de personas tóxicas y tal no sé yo no es que me vea capacitada para para hacer un vídeo sobre eso porque simplemente me gusta hacer reflexiones eso sí me gusta hacérselas pues a mis amigas y os considero amigas a la gente que... a la gente que ve los vídeos y... y tiene el espíritu la mente abierta y el espíritu así de... que ve las cosas desde el lado bueno yo a todas las personas le veo su lado bueno a todas a todas hasta la que veo que es así más cabronceta le digo pero es que en el fondo tiene buen corazón ¿sabes? reflexiones que hace una mientras va con el coche al pueblo de al lado yo ya estoy llegando o qué? me podríais venir andando la verdad es que aquí además hace un día espectacular no sé para qué he venido con el coche es que si no voy con Luis me hace raro venir andando porque Luis y yo venimos andando pero bueno hoy he dicho bueno tengo ganas aunque es que podría haber ido porque hace un sol espléndido hace un día bonito de verdad bueno creo que estamos a 18 grados poquito menos que ayer ya estábamos a 20 y tantos y bueno pues estoy en el viaje que ya veréis que ya estoy llegando casi que voy a aparcar ya dentro de nada bueno espérate que ahora se me ha metido una grúa aquí en medio y no me deja pasar y unos ciclistas que vienen de frente hola buenos días hola que tal vale ya me han dejado pasar bueno ya estoy llegando además me gusta venir aquí porque tiene su parking ya me lo sé los sitios para aparcar me sé todo me sé dónde está todo y en un ciclistas compro ahí tengo que comprar bolsas de basura que oye no os pasa a vosotros yo tengo un cubo de esos grandes de 50 litros y en casino un supermercado hay solamente hay en Mercadona y en Consum y en Carrefour pero por ejemplo en Lidl no hay no hay bolsas de basura de este tamaño entonces no me queda casi y tengo que ir ahí voy a parar aquí y yo voy aquí como dicen tan pichi yo voy tan pichi grabando con el móvil vaya como me vean verás bueno pues eso que tengo que comprar bolsas de basura luego tengo que comprar una cosa que me encanta que venden aquí que es el aguacate o sea el guacamole que es aguacate que es esa pastita que ay piensa las cosas que te gusten y eso es lo que comemos las legumbres que te gusten las verduras que te gusten y zanahoria me gusta pues zanahoria me gusta el aguacate me gusta el aguacate lo que pasa es que no sé si el guacamole ese que me gusta tendrá tendrá algún malo no sé tengo que mirarme a ver lo que pone la composición ahí va y no me he traído creo que las gafas pues no voy a mirar nada bueno ya estoy en el parque en el mercadona a ver dónde aparco mira qué sitio aquí aquí a huevo para mí aquí estoy ole tú a ver si he olvidado la pared no ya está vale ya le he dado el otro poquito a ver qué encuentro por aquí bueno aquí tengo alguna de las cositas que he comprado el guacamole que me encanta dice que es 95% aguacate fresco luego el mango es un azúcar añadido este queso de cabra que es fuente de proteínas y calcio sin conservantes creo que este es bastante sano frutos secos porque los frutos secos como te entienden bien son muy buenos son muy saludables ya sabéis que llevan omega 3 y fósforo bueno ha parado nuez y aracardos vale y luego estos dos zumos que ponen que no llevan azúcar añadido que sólo llevan el azúcar de la fruta vale este pone que lleva 14 calorías por 100 mililitros y este pues la verdad es que no lo sé pero es que me gusta luego me empezaréis a decir pero yo tal 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 vamos a ver es que algo hay que comer y está claro que lo mejor es comer todo sin procesar la verdura y la fruta recogida del huerto pero hay que comer es necesario comer también algo que esté así porque es que si no no comeríamos nada y por ahí atrás están las cosas que he comprado de Deli Plus que ya os lo enseñaré en el vídeo o ya lo habréis visto si habéis visto ya el vídeo bueno ha llegado mi momento de hacer la comida bien que ganas tenía porque tengo un hambre y que me muero sola una y media dos menos cuarto por ahí y me voy a preparar la comida estoy sola fíjate tú pensaba que iba a comer con mi hijo Hugo me ha dicho que se iba a comer con su padre porque es que mi hijo es así es imprevisible como su padre vive aquí al lado muy cerquita pues ellos van a casa de su padre vienen aquí van con sus novias van vuelven entran y salen o sea es que es así la cosa y a mí me parece genial o sea me parece genial ellos deciden cuando quieren ver a su padre y estupendísimo y a su hermana porque tiene también una hermanita pequeña y hoy se ha ido a comer con su padre entonces yo me he quedado sola porque Luis tampoco está viene hoy a comer porque está con una reunión de trabajo y tal entonces voy a ver que me hago de comer voy a enseñaroslo porque el vídeo se trata de lo que como en un día vale pues venga vamos allá seguid bien voy a coger una de las ensaladeras que me encantan del mercadillo pero es que no llego así que voy a hacer lo que hago siempre me tengo que subir aquí tengo esta mira que preciosidad es así rosita y por dentro es así y tengo otra que os la voy a enseñar esta es la otra de elefantes a que son preciosas pues son del mercadillo y me nos costaron 3 euros cada bandeja bueno pues voy a coger una de estas no se cual de las dos la azulita va y me voy a hacer aquí mi comida vale pues voy a preparar los ingredientes ya bueno le voy a poner un tarrito de estos que se hacen en un minuto en el microondas no sé si ponerle este que es de quinoa o este que es de arroz integral cualquiera de los dos me gusta voy a ver cual le pongo una de estas luego le voy a poner una latita de atún muy importante el atún al natural nada de aceite de oliva ni aceite de girasol atún al natural le voy a poner también una de palitos de can de estos palitos de mar que van 4 en este paquetito tomatito cherry queso fresco de Burgos 0% de materia grasa de este y luego le voy a poner por encima unas semillitas de una mezcla de semillas que lleva pues un poquito de todo bueno esto ya está pero sabéis lo que pasa que me he dado cuenta que como esto siempre lo hacemos Luis y yo y ponemos el doble de todo me ha quedado un poco ahí en el fondo porque hay muy poquito este recipiente tan grande y esta es la comida pero bueno tiene un aspecto buenísimo le he añadido también unas poquitas nueces y ahora le voy a echar un poquito de de aceite de este ¿vale? sabor guindilla pero no pica no pica mucho la verdad es este y le echo así un poquito nada un sobrito y listo para beber hasta ver hay que beber agua pero es que el agua ya estamos no sé estamos como que no no conectamos no bebo casi agua y es que no no me acostumbro a comer con agua creo que me voy a poner un punto de estos de zanahoria y también voy a coger un poquito de guacamole y luego también es que esto me gusta a mí mojarlo con la con las zanahorias que venden unas barritas en mercadona de zanahorias así muy finitas pero no había hoy entonces yo me he comprado unas zanahorias a ver si las puedo cortar así de alguna forma voy a ver me compré estas en líder y voy a ver si las puedo cortar para dejar ahí un guacamole me compré este aparato ¿alguien sabe cómo se usa? haciendo así igual se le va la piel pero yo lo que quiero es que me lo corte en trocitos finitos ¿alguien sabe usarlo? este es el zumo que me voy a tomar bueno pues aquí está todo al final me las he cortado así a estilo rudimentario pero me sirven para mojar aquí un poquito de postre un plátano mi bebida y mi comidita y lo mejor el lugar para mí solita vamos a disfrutar bueno como veis ahí en el reloj son las 6 menos 20 y ha llegado ahora Luis y yo ya tenía un poquito de hambre así que es la hora de tomar un tentempié no sé lo que va a ser voy a ver lo que le apetece a él yo creo que me voy a tomar unas tortitas de esas de maíz y a lo mejor algo de fruta y él me ha dicho creo que quería yogur bueno ahora os lo enseñamos bueno vamos hacia un sitio a recoger los restos de el naufragio el fallecido bueno resulta que el ordenador ya os comenté que lo tenía se me rompió y no compréis ningún Mac por favor desde aquí hago un llamamiento es una tomadura de pelo la gente que tenga un Mac mucha imagen pero poca o sea me compréis este ordenador que me costó carísimo hace menos de 3 años 2 años y pocos y se me ha roto nada sin ningún tipo de garantía nada que se ha roto ya está explicación se ha roto bueno entonces lo he llevado a un sitio que confiaba bastante aquí en el pueblo de al lado y me dijeron que me van a intentar arreglar pero este no han podido entonces hoy ya me han dicho que vaya estoy llorando pero no por el Mac es porque ay oh madre ay que se me emociona no, no por el Mac es porque me entrajo yo era más por el Mac que si lo deja conmigo ¿cuál? chulo mirad que cielo tan bonito o no ahí si no pues fue muy interesante que es una locura estoy conmigo y ahora Bueno, se ha roto el ordenador de la Maylut, no sé qué más nos ha pasado. Sí, algo más ha pasado. Algo más, que no me acuerdo. Tenemos, menos mal que se nos olvida lo malo. Pero bueno, en mi empresa hoy nos han comunicado que han cerrado las oficinas de Francia. Mañana tenemos una... Que igual se queda Luis en el paro. Mañana tenemos una videoconferencia para decirnos a ver qué pasa. Y bueno, en fin, incertidumbre así de primeros de año. Bueno, y vamos andando porque como sabéis todos... ¿Es la luna? No, es una farola. Es que no digo gafas y estoy cegato. Perdido. Vamos andando porque sabéis que todos los días andamos. Y aprovechamos para hacer los recados que tenemos que hacer. Si tenemos que ir a comprar, compramos y tenemos que... Y si no, pues da igual, nos vamos a dar un paseo. Y cualquier gestión que tenemos que hacer, la hacemos andando. Menos esta mañana que he ido al Mercadona con el coche. Como no estabas tú. Si no estoy yo, no. Es que si no, no me hacía gozo ir andando. Y yo creo que hacía un día, estupendo. Está haciendo en Valencia un tiempo de verano. Y ahora vamos a pasar por el puente. Tanto os gusta. Ay, ya les encanta. Las estas que nos critican tanto. Las haters se reían, pero es que... Las haters que se ocultan en el anonimato. Pero nos gustaría verlas. Estamos en el puente. Mira qué chulo que es. Aquí es una chulada. Uh, mira qué chulo que es. Pues dicen que queda ordenada de puente. Oye, si con el coche vamos por abajo, pero andando tenemos que cruzar por aquí. ¿Pasa algo? Definitiva, la envidia es muy mala. Tampoco hay que gastar en esa gente. Gente tóxica. Fuera. Nosotros, gracias a Dios, somos muy felices y vamos a seguir siendo. Le pese a quien le pese. Exacto. Bueno, ¿y qué os parece lo que estamos comiendo en el día? En el sangre. La verdad es que el mayor propósito es dejar de comer azúcar. De hecho, nos hemos comido algunas tortitas que tienen azúcar. No tienen. Sí, es así que tienen azúcar. Ah, sí, pero poco. Pero bueno, deberíamos habernos comido una o dos. Ya, pero bueno, estamos reduciendo. Nosotros, a lo mejor, después de comer un poquito de chocolate, unas galletitas, eso, va todo afuera. Y como hemos estado leyendo algunos artículos, y la verdad es que el azúcar es... Sí, porque yo, a mí además el dulce me encanta. Y, por ejemplo, hoy he estado comiendo, he comido en una comida de trabajo. Y yo siempre, de postre, me he pedido un trozo de tartita o tal, porque es que me encanta. Y he pedido calabaza asada. Para comer algo más sano que la calabaza es muy sana. Sí. Y, no sé, y luego, pues eso, el café con sacarina. Que muchas veces por no pedir sacarina te pones el sobrecito de azúcar. Y, no sé, hay que, todas esas pequeñas cosas, al final hacen, porque el azúcar es malísimo. Es malísimo, ¿eh? Pero no os imagináis lo malo que es para todo. Empezando por el cerebro, siguiendo por los dientes, siguiendo por el riñón, el hígado, el colesterol. Todo lo que bloquea las arterias y todo. Y son calorías vacías, que no tienen ningún tipo de nutrientes, solamente es... El azúcar refinado, sobre todo, el azúcar blanco, sobre todo, bueno, lo que ponen en todos los productos refinados, todos los productos recocinados, esto es tipo repostería. Y lo que no es repostería, también lleva azúcar, no lleva azúcar. Bueno. En fin, guerra al azúcar. Es el lema del 2018. Ahora vamos a enseñaros lo que ha preparado Luis de cena. A ver. ¿Qué has preparado, cariño? Explícanos. Tomatitos del mercadillo. Tomatitos. Mozzarella. Queso mozzarella. Y unas aceitunitas. Aceitunitas. Para que dé un poco de sabor. Un poquito de aceite. Ahora saca el guacamole, que yo ya había comido al mediodía. Un poquito de sabor. Tostadita. Vale, y enseñarles el zumo que hemos comprado en Mercadona, que es novedad, por si os interesa. El zumo de guayaba, sin azúcares añadidos. Tiene 14 calorías por cada 100 mililitros. Y nada, no tiene nada de... Le falta una cosa a la cena, y es la caña, la miel de caña de frijoliana. Vamos a traerla. ¿Esto no? No, la cucharita. ¿Esto? ¿La cucharita? Además, esto es un endulzante natural, ¿no? No, eso no. Bueno, y aquí despedimos el vídeo, porque, mirad lo que está empezando en la tele. Nuestra serie favorita, El accidente. Así que, nos vamos a ver la serie. Y despedimos el vídeo. Esto es lo que comí más. No, escucharos, nos estamos comiendo los calámeros sin azúcar, en solano. Con este solano. Chao. Chao, buena niña. A mí me dude. O sea, ya no le puedo regalar. Un pedacito a cada nena. Solo un pedacito a cada nena. Tu me partiste el corazón. Pero un amor, no hay problema Ya, para ti, consisteís acá.